Soy yo, Valentino, el argentino No serán dos, serán uno solo Voy a quedarte quieto un poco En la mano de Dios van a descubrir que el camino del amor es gratificante, es seguro y es eterno Que el camino del amor es más fuerte que el mayor de los obstáculos Que el camino del amor es el único que llena de sentido nuestras vidas Margarita Ricardo, ustedes han venido hoy para que el Señor consagre su amor Ante esta comunidad y ante su santa iglesia Jesucristo bendice hoy con mucha fuerza ese amor Él es el principal testigo del compromiso que ustedes están a punto de asumir Él por el bautismo los ha hecho miembros de la familia de Dios Por el sacramento del matrimonio los acompañará y los fortalecerá durante toda su vida Ahora los invito a que ustedes expresen delante de todos los aquí presentes su compromiso Margarita y Ricardo ¿Han venido ustedes a casarse en entera libertad? Sí padre ¿Se comprometen a amarse, respetarse y guardarse fidelidad toda la vida? Sí, nos comprometemos ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les conceda y a educarlos en la fe de Cristo? Sí padre Yo, Ricardo Correa Te recibo a ti Margarita García como mi esposa Y me entrego a ti Y prometo Serte fiel En la prosperidad La adversidad En la salud y en la enfermedad Por todos los días de mi vida Margarita Sí padre Yo, Margarita García Te recibo a ti, Ricardo Correa Como mi esposo Y me entrego a ti Y prometo Serte fiel ¡Ey! ¡Patice del mayor! ¡No, no, 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 no No, 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 no Hombre, ¿cómo así? No, no ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Pero cómo año a ti? Dios, algo, yo, algo, please ¿Qué le pasa? No, 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 no Espira Tenemos que llevarlo a un hospital Respira Espira Me tengo que ir con Pati Pero ¿y el matrimonio? ¡Usted pospone! Hola amor ¿Quién? ¿Y para ti? Le van a hacer unos exámenes Porque quieren tratar de inducirle el parto Pepe Perbella y el bebé están bien Sí, están bien, pero no es así de sencillo Entonces te puedo presentar la sorpresa que te traje Padre Ramos, venga El padre está aquí ¿Qué hace el padre acá, Ricardo, por favor? ¿Pero qué hiciste? Que va a culminar la ceremonia, mi amor ¿Cómo? Sí, no voy a permitir que pase un segundo más Sin que seamos marido y mujer El padre vino aquí para casarnos No voy a permitir que nadie arruine tu sueño de ser mi esposa No, mi amor Padre Casi nos Simplemente tienes que terminar de decir lo que estabas diciendo Y le añades sí Acepto Y el padre nos da su santa bendición y salimos casados de aquí Como lo habíamos soñado, mi amor Sí, amor, pero entiéndeme Yo no puedo casarme en este momento Porque Patty está a punto de tener el bebé Tiene problemas Y no puedo concentrarme No, mítico Aquí está el padre Aquí nos vamos a casarnos Sí, señor La paciente quiere hablar con usted Sí, pero No te vas a ir Aquí está el padre, Margarita Ya ve, ya ve No te vas a ir, Margarita Margarita Yo estoy calmada. Doctor, hagamos una cosa. Dejémosla solita, que ella intente sus meditaciones y sus cosas. Y si funciona, pues así no la tiene que inducir. Y además podemos esperar al papá, ¿sí? Denme una hora. Ok, yo esperaría una hora ni un minuto más. Una hora. Bruno, escúcheme bien. Si Margarita llega a salir y dice que sí, yo necesito que usted sea mi padrino de boda, ¿me entendió? Yo necesito casarme hoy como sea, hoy. No hay ningún problema, me parece fantástico, pues yo pensaba decirle a Margarita que sea mi madrina de boda cuando me case con Claudita, ¿sí? Y a Robin, son mi padrino. Margarita. Muy buena elección, muy buena elección el de firme como padrino. Perfecto. Muy buena elección, muy buena elección. Gracias. No, no, no hay problema. Pero que no... Rosa, ¿usted qué hace aquí, Rosa? ¿Usted por qué no está en la oficina? ¿Por qué? Espero que haya venido a decirme algo realmente importante, porque si no, le juro que soy capaz de echarla. Créame que es muy importante, doctor. Estas personas lo buscan a usted, doctor. A ver, ¿y quiénes son esas personas que vienen a buscarme justo hoy que usted sabe que hoy es mi día, eh? Los señores de la fiscalía, doctor. Ay, pobre Cristian. No me imagino cómo estará. Margarita, todavía no puedo creer que haya sido yo la que le haya dañado el matrimonio. Me siento terrible. Ay, no se preocupe. Esas cosas pasan. ¿O es que acaso usted se desmayó de aposta? Sí, pero los preparativos, la ceremonia estaba preciosa. Y ahora, ¿quién sabe usted cuándo se va a casar? Bueno, pues parece que por eso no hay problema. Porque imagínese que Ricardo trajo el cura para que terminemos la ceremonia acá. ¿Acá? ¿Acá en el hospital? Sí, me están esperando allá afuera. No puedo creer. Ricardo, Margarita, cácese ya. ¿Qué pasó? Perdón. Conteste lejos, Margarita, por favor. ¿Aló? Margarita, Hugh. Hola, Valentino, ¿cómo estás? Yo bien, 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 bien. Pero, ¿viste el noticiero? ¿Viste lo que pasó? ¿Viste el famoso patrocinador que íbamos a contratar? El tipo, nada, resultó que lavado, Gares. Valentino, no me vayas a decir que te metiste en problemas. No, 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 no. Afortunadamente nadie firmó nada, ni yo ni don Cornelio. Lo que pasa es que ese tipo me lo presentó tú. ¿Cómo así? Qué horror. Mira, no te entiendo nada. Ahorita estoy en un mal momento porque para ti va a tener el bebé, se lo van a tener que adelantar. Yo voy a estar con ella y además me voy a casar ya, Valentino. Margarita, mira, no te puedes casar todavía. Escúchame un segundo. Valentino, me estoy quedando sin batería. Por favor, hablamos de esto después. Bueno, chao. Margarita, no te... Margarita, escúchame. No te puedes casar con ese tipo. Por Dios, no te puedes casar con ese tipo. Ah, buzón. Qué maravilla. ¿Querés que tu amiga se case con el tipo que no es o directamente querés que no se case? A ver. Que no se case con el que no es. Pero es que no me engañe, papá. Vos lo que querés es que la gorda siga... que te siga queriendo. ¿Es eso o no? Sí. Como amigos. No. Ese es el problema. Podés engañar a todo el mundo. Pero a mí no me podés engañar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Vos lo que querés es que Margarita García siga enamorada de vos para no perder las esperanzas. ¿Sí o no? Decímelo. ¿Ves? ¿Ves por qué me agarran como gana de llorar? ¿Ves? Mi laburo no tiene sentido, papá. O sea, le hablo a las paredes. No tiene ningún sentido que yo esté acá. Me tomo el palo. Me voy. No me ves más. Dejas de nombrar a la gorda o chavo. Eso no va a pasar jamás. Entonces me voy. ¿Te puedo dar un beso? No. 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 Bueno, listo. El doctor dijo que va a esperar a Patti, ella va a hacer sus meditaciones y es cuestión de esperar. Bueno, ¿ya me puedo casar? No, no, mamita, porque es que yo le tengo una noticia. Resulta que es que usted suma su muñeca ya no tiene novio para casarse. Y Ricardo, ¿dónde está? Él se lo llevó la fiscalía. Lo llevaron, sí. Se lo llevó al doctor Correa. Mucho gusto, doctor. Lo estaba esperando porque quiero saber qué pasa. Necesito una explicación. Bueno, pues al parecer, a su novio lo asaltaron en su buena fe. Él le propusieron un negocio y resulta que el principal socio de él es uno de los mayores lavadores de activos de este país. ¿Qué? Pero, ¿Ricardo hizo ese negocio con ese señor? Lamentablemente, sí. Él recibió el dinero. Pero, ¿eso no puede ser? ¿Para cuál negocio? Si Ricardo nunca me dijo nada. Bueno, pues él ya le contará los detalles. Pero lo cierto es que entró dinero ilícito a la compañía Carnes Magras. ¿A mi empresa? Doctor Cáceres, por favor, dígame exactamente cuál es la situación de mi empresa. La situación es que tanto la empresa como todos los empleados están bajo una investigación. Margarita. Hola, mi amor. Ay, Ricardo, ¿cómo estás? Qué bueno que hayan venido, mi amorcito lindo. Esto es una completa injusticia, ¿no? Es una equivocación. Perdón, perdón. Ustedes me disculpan. Yo los dejo. Gracias, doctor. Gracias. Ven, Ricardo, por favor. Explícame qué fue lo que pasó. Bueno, la verdad es que me equivoqué, Margarita. Sí, me equivoqué y no te hice caso. Es que yo quería darte una sorpresa. Quería darte dinero. Quería... Quería comprarme el toro, Herford. ¿Qué? ¿El toro que te dije que era una equivocación que invirtiéramos en eso, que era riesgoso? Sí, sí, yo sé. Yo sé que tú me dijiste que no lo hiciéramos. Pero es que ellos también necesitábamos demostrarte que puedo tomar decisiones inteligentes, asumir riesgos. Pero, Ricardo, si yo siempre he pensado que eres una persona muy inteligente y las decisiones siempre las hemos tomado juntos. No. Últimamente las estabas tomando tú sola. Y no sé, yo estaba sintiendo que las decisiones mías ya no contaban, que ya estabas dudando de ellas. Mira, yo nunca te he hablado de esto. Pero el haber vuelto a empezar de cero en mi vida después de haber tenido tanto dinero, tanto poder, ha sido muy difícil para mí. Yo soy hombre, Margarita. Los hombres necesitamos tomar decisiones para sentirnos admirados por ustedes las mujeres. Ay, mi amor, ¿cómo puedes decir eso? Por favor. Por favor, si yo te admiro, te admiro muchísimo. Siempre te he admirado. Por favor, necesito que me expliques exactamente por qué estás aquí. Porque no quise contradecirte, Margarita. No quise tocar la plata que habíamos pedido del préstamo. Entonces me fui a buscarla por otro lado, para poder comprar el toro. Y un día estaba hablando con Valentino. ¿Valentino? ¿Valentino mi amigo o Valentino Rossi? Sí, sí, tu amigo Valentino. El mismo Valentino. Él y yo estábamos hablando un día. Entonces él me dijo que había conseguido una persona que le iba a patrocinar el club. Una persona con mucho dinero. Que quería invertir. ¿Valentino nunca te contó? No. No, Valentino nunca me dijo nada. Pues sí. Yo fui a hablar con Valentino porque quería volverme amigo de él, Margarita. Lo quería hacer por ti. Y en esa conversación fue cuando Valentino me entregó una tarjeta de un tal Pollo Rodríguez. Lo que yo nunca me imaginé es que él me iba a mandar donde un lavador de dólares. ¿Valentino fue el que te mandó donde un lavador de dólares? No haya sido el que te haya mandado donde el tal Pollo ese, ¿no? Mi amor, pero eso no es lo realmente importante. A lo mejor a Valentino también lo engañaron, ¿no? Eso no lo sabemos. Pues sí, pero ¿él de dónde iba a sacar ese contacto? A ver. Ay, tú sabes cómo son las cosas en este país. A lo mejor él también fue víctima de esto, ¿no? Mira, mi amor, mi amor, aquí lo importante es que los dos estamos juntos, ¿verdad? Que nos queremos. Y yo estoy convencido que los dos podemos salir adelante de esto. Juntos. Pues sí, Ricardo, pero todo esto me parece demasiado grave. ¿Tú te imaginas cuánto tiempo te van a tener aquí encerrado mientras se dan cuenta que tú no estás implicado? No, 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 mi amor, porque el abogado Cáceres es muy bueno y me va a sacar muy pronto de aquí, yo estoy seguro. Y tú me vas a esperar, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que voy a salir muy pronto de aquí y vamos a volver a estar juntos. ¿No es cierto, mi amor? No, pues claro, claro. ¿Yo cómo te voy a abandonar? ¿Cómo se te ocurre? Margarita, por favor, prométemelo. Prométemelo que tú no me vas a abandonar nunca. Que tú nunca me vas a abandonar, prométemelo. Porque, mira, yo he soportado muchas cosas en mi vida. Muchas. He soportado la muerte de mi esposa, la quiebra, que mi familia me haya traicionado, el estar aquí en la cárcel. Pero yo me conozco y yo lo que nunca podría llegar a soportar es que no esté contigo, Margarita. Por favor, prométemelo que tú no me vas a abandonar, ¿sí? No, te lo prometo, te lo prometo. Yo no te voy a dejar solo, Ricardo. Además, porque me lo merezco, ¿verdad? Yo sé que me lo merezco porque yo he hecho muchas cosas por ti. Yo hasta dejé todo por ir a buscarte a Buenos Aires y hasta llegué a entender que estuvieras con otra persona. Margarita, yo me merezco que tú estés a mi lado y que no me vayas a abandonar. No lo vayas a hacer, ¿verdad? No, no. Tranquilo. Margarita. Yo no te voy a abandonar. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Horrible. Ricardo está destrozado. No sé, parece que lo engañaron. Fuera eso él me dice que Valentino fue... Mira, espere un momentico. ¿Por qué no contesta? Tiene una llamada de Rosita. Háblenle. A ver. Aló. Rosita, ¿dónde está? Ay, doña Margarita, tengo que darle una mala noticia. Imagínense que están cerrando las oficinas por investigación. Y me acaban de llamar de Europa que qué ha pasado con los pedidos. ¿Yo qué hago? ¿Qué tal? No, cabeza de dado, bien. Un aplauso a cabeza de dado. Con fuerza, hombre. No cierre los ojos. Cuando va a cabecear, no cierre los ojos. No puede ser. ¿Qué dijo Walter? ¿Que no lo iba a reconocer? Digo, me voy a poner la camarita, voy a caminar como turista. A ver, convengamos. Usted no puede vivir sin mí y vino a pedirme perdón. ¿Qué fue lo último que me dijo? No te quiero volver a ver en la vida, ¿viste? Vos sos un desagradecido valentino. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Perdóname vos, ¿me estás hablando a mí? Sí, a mí, no, y a mí. O sea, si yo me hablo a mí y le hablo a usted, ¿usted no ha entendido cómo es la dinámica, cómo funcionamos los dos? No puede ser. Me parece que no te entiendo, no nos estamos entendiendo. Mi nombre es Máximo Frantantoni. Yo soy el periodista que le está haciendo la nota a Robinson. Supongo que... Máximo, pero ¿por qué no se inventó otro? Ah, vamos a jugar a los personajes, listo. Entonces, digamos... Mucho gusto, yo soy Lara, el nuevo técnico de la Selección Colombia. Aquí tengo a mis pupilos y estamos entrenando para el próximo partido. Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! Lo logró Walter. Lo logró, se materializó. ¿Dónde se robó esa cámara? Pero... ¿Cómo hizo de verdad? Te pido por favor, me estás... No, 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 la pregunta es usted... ¿Por qué se viste así? Me estás asustando. Te pido por favor que te tranquilices. ¿Por qué no se viste como yo, por ejemplo? No sé, ¿qué? ¿Seguimos entrenando? Sí. Ah, ¿qué hubo, Máximo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo quedaron las fotos? Bien, bien, bastante bien quedado. ¿Usted lo puede ver? ¿Usted lo puede ver a él? Claro, profe, yo no sé si hay algo... Sí, y dígale, Walter, Walter, pues salten un pie, dígale, perdóname, mi nombre no es Walter, yo soy Máximo Fratantoni, el periodista que le está haciendo la nota a Robinson, como... ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? Máximo, el periodista que le está haciendo la nota a Robinson. ¿Máximo qué? Fratantoni. 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 Ok. ¿Profe, usted se siente bien? No, no, pero vaya, se vaya a entrenar, ya le caigo. Usted... Usted es un periodista, usted no se llama por casualidad Walter Máximo, Walter, Walter Máximo, Máximo Fratantoni. Doctor Correa, le tengo igual a las noticias. ¿Y ahora qué pasó, Cáceres? Pues parece que la señorita Margarita se acaba de enterar del sellamiento de la empresa. Pero, a ver... ¿Cómo así que se acaba de enterar? ¿Usted no hizo lo que yo le pedí al favor que hiciera? ¿Usted no le explicó personalmente? Claro que lo hice, yo le expliqué, pero ella estaba muy alterada. Y yo no sé si parece que no entiende las implicaciones que puede tener que le haya entrado un dinero ilícito a su empresa. ¿Y cómo se enteró del sellamiento? La llamó su secretaria, Rosita. Mire, abogado, yo necesito que usted me haga un favor y que lo haga bien. Rosita no puede hablar con Margarita. ¿Por qué Rosita me vio hablando con el pollo? Ella vio cuando el pollo entró a la oficina. ¿Pero cómo así? ¿Entonces Rosita estuvo en la reunión o qué? No, por supuesto que no. Pero es que Rosita no es estúpida. ¿No ve que ella oye todo? ¿Está ahí metida oyendo todo? Yo lo que necesito es que usted la encuentre antes. Y amenácela. Haga lo que sea, pero impida que Rosita hable con Margarita. ¿Me entiende? Listo, listo, doctor. Muñeca, dígame su merced cómo quiere que yo le colabore, cómo quiere que yo le ayude. Claudia, es que no sé, no sé ni qué hacer. En este momento estoy como paralizada porque han sido demasiadas cosas en este momento. Y lo del matrimonio, lo de Ricardo. Y fuera eso, Ricardo me dice que Valentino fue el que le presentó al pollo. ¿Valentino, muñeca? ¿Y usted cree eso? Pues yo no sé, yo ya ni sé qué creer, estoy muy confundida y no entiendo cómo Valentino si lleva un año fuera del país. Mire, y lo que más me atormenta es tener que ponerle la cara a Mariano. ¿Usted sabe qué va a pasar? Mariano no me va a querer ni ver cuando sepa que la empresa está metida en negocios ilegales, claro. No, 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 tranquila, su merced muñeca no se me desaspere porque es que si usted se me desespera, pues nosotros también. Sí, yo sé, yo sé, lo último que puedo hacer en este momento es derrumbarme. Vamos a la oficina, ¿sí? Camine, mamita. Margarita. Ay, doctor, ¿cómo le va? Señorita García, ¿cómo está? Bien, gracias. A ver, me pido con usted, por favor. Eh, sí, pero lo que pasa es que me tengo que ir, en este momento tengo que ir a la oficina, a toda, si me puede esperar. No, 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 por favor, mire, de eso vení a hablarle precisamente, es mejor que se mantenga a distancia. Pero, pero, ¿por qué? ¿Cómo así? No la entiendo. Porque su empresa está en una investigación. Si usted se va para allá, primero que nada no la van a dejar entrar. Y segundo, si la van rondando por ahí, puede pensar que usted quiere desviar o obstaculizar la investigación. Yo creo que lo mejor es que espere a los señores de la fiscalía y no haga nada antes. Porque cualquier cosa que haga puede ser usada en su contra. Señorita Margarita. Sí, sí, yo lo entiendo, doctor, pero yo no tengo nada que esconder. Yo les puedo contestar todas las preguntas. Es más, tengo que ir a la oficina porque tengo que revisar los negocios y saber qué está pasando, recoger unos contratos. No, 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 imposible. Mire, lo mejor es que usted en este momento se va para su casa y espere ya la citación de la fiscalía, es lo mejor. ¿Y Ricardo, qué va a pasar con él? Por ahora él tiene que permanecer aquí en la fiscalía. Por ahora él tiene que permanecer aquí en la fiscalía.